El libro del desasosío, la gente mayor ya un poquito triste, pero es un libro perfecto para tener y echarle un vistazo. ¿Por qué? Porque se me escribió. Luna nueva de Hogwarts, que luego han hecho versiones de mera plana, hizo Billy Wilder, pero me gusta más la original. La voz más alta, que es la historia de cómo se creó Fox News, muy interesante ver cómo se crea una industria para fabricar noticias mintiendo, pero lo interesante es que llega a ser número uno, porque a la gente se apunta a la mentira sabiendo que es mentira. Traedme a un liberal distinto. ¿Esa es tu solución? La discografía de los Beatles ha sido la banda sonora de mi vida porque es que ahí está contenida toda la música que escucha después. Pop, rock, rock and roll. Tienen desde temas de swing de los años 20 hasta punk. Bueno, pues al fútbol. Yo jugaría al fútbol si fuera niño. Y del colegio, que he hecho de menos, pues que se vivía el presente con mucha intensidad. Por fin hay justicia en España. Es que la justicia nunca ha estado a la altura de la circunstancia democrática y es incompatible un estado de derecho con una justicia servil. Canadá, esa es la meta. Hay lagos, cascadas, osos, castores, marmotas. Parece una broma de bonito. Su gente es un tópico, pero es verdad que ha sido un país que tenía una pobreza tremenda, muy extendida, hasta los años 30 y después con la porverga. Era un país pobre, pero era un país miserable. Nunca perdió el orgullo ni la alegría. Y lo peor de nuestro país es la crueldad con la que la clase dominante trata a su pueblo. Siempre la considera una mierda y no le ha importado lo más mínimo. He vivido con amargura esta política miserable de intentar sacar rendimiento en votos de toda esta desgracia. Y esto, sin embargo, ha sido compensado con sondeos que dan votos a los que hacen esa política. El pueblo que vota a sus verdugos no merece nada. Ojalá alguna vez la ciudadanía tenga el nivel de generosidad suficiente para entender que hay que hablar en plural y no en singular. Tenemos que hablar en nosotros y no en yo.